Hola señores, señoras, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les damos la bienvenida un día más. Esa vez jornada de miércoles 23 de marzo de 2022. Comienza ángulo abierto. Retomamos el testigo de la actualidad de nuestro compañero Juan Muñoz que acaba de terminar, como saben, si lo han estado viendo, también en directo Cádiz al día. Y nos vamos a quedar con ustedes desde esta hora. Son las 9 y 30 de la mañana a lo largo de la próxima hora y media abordando diferentes temas que esperamos, por supuesto, como todos los días que sean de su interés. Si les parece, vamos a ir ya con nuestro sumario para hacer un repaso de los diferentes asuntos que vamos a tratar. Para comenzar vamos a empezar hablando de la recogida selectiva de envases de vidrio que ha crecido en Cádiz más de un 50% en los últimos seis años. En 2015 fue cuando el ayuntamiento tomó la decisión de ceder la recogida directa de vidrio a Ecovidrio. Desde entonces la recogida selectiva ha crecido un 51% hasta alcanzar nada más y nada menos que las 2.032 toneladas a cierre de 2021. Vamos a hablar del plan Cádiz Recicla Vidrio, del balance que se hace del mismo, de la relación que Ecovidrio mantiene con el consistorio gaditano y lo vamos a hacer con el gerente de zona de Ecovidrio, Jesús Gutiérrez. Será en tan solo unos minutos la primera entrevista de la mañana. Otros asuntos de los que hablaremos muy importantes. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, ha aprobado definitivamente el proyecto de acondicionamiento del enlace de Tres Caminos. El objetivo principal es la mejora de la seguridad vial y la funcionalidad del enlace entre la A4, A48 y K33. El proyecto también contempla la mejora de la plataforma de la autovía A48, la reordenación de los accesos al polígono de Tres Caminos y la remodelación del enlace de Chiclana Norte. El presupuesto asciende a 97,56 millones de euros. Una buena noticia desde luego para la provincia de Cádiz, para la bahía de Cádiz, de la que le daremos más información después de la primera entrevista de la mañana. Como todos y cada uno de los días dirigiremos nuestra mirada hacia Europa del Este y les hablaremos de Ucrania, dándoles los últimos datos de los que disponemos acerca de esta guerra en este país. Los combates en Ucrania continúan cuando se cumple el vigésimo octavo día desde el comienzo de la invasión de Rusia en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ha pedido mayores sanciones y presiones a Rusia y ha advertido de que la guerra en Ucrania es la puerta del presidente ruso Vladimir Putin para entrar en Europa. Casi un mes después del inicio de esta guerra las tropas rusas no han logrado capturar una sola ciudad importante y las fuerzas ucranianas han detenido el avance de Rusia en casi todos los frentes. En cambio Moscú ha recurrido a bombardear ciudades con artillería, misiles y bombas, mientras Rusia niega haber atacado a civiles. Es un resumen de los temas de los que vamos a hablar y de los que les vamos a informar acerca de este conflicto armado en Europa del Este. Una guerra que es un sinsentido y que nadie entiende y que continúa desgraciadamente. Y también continúa la huelga del sector del transporte de mercancías. Hoy se cumple la décima jornada de esta huelga, de este paro indefinido de los transportistas de mercancías por carretera. El anuncio de la bonificación de gasoil profesional por parte del gobierno con la única concreción de un montante de 500 millones de euros no ha hecho más que lo contrario de lo que perseguía y es sumar apoyos a este paro indefinido que desde hace ya 10 días mantienen los transportistas en toda España convocado por una plataforma en defensa del sector que está poniendo en jaque a la distribución y a la industria de todo el país. Hablaremos sobre este asunto y también hablaremos de la huelga que igualmente mantienen los pescadores desde hace ya tres días. Hoy es la tercera jornada de paro de las cofradías del Golfo de Cádiz. La totalidad de la flota pesquera del Golfo está parada. Esta amenaza con extenderse hasta que los pescadores logren alcanzar una solución para volver a equilibrar en su favor la balanza de ingresos y gastos. Estos serán los temas que trataremos en la primera parte del programa. ¿De qué hablaremos en la segunda parte del programa? Pues para empezar de educación porque los sindicatos estudiantiles, estudiantes en movimiento y frente de estudiantes tras una primera fase de asambleas en centros de estudios de todo el país han convocado una huelga general estudiantil para mañana jueves 24 de marzo. Vacían las aulas y salen a manifestarse a las calles para dicen plantarle cara a una reforma educativa que pone a punto cada rama en consonancia con las actuales necesidades de las empresas. Hablaremos sobre esta huelga que se suma a la de los transportistas, a la de los pescadores, pues ahora también la de los estudiantes y hablaremos precisamente con uno de los integrantes de estos sindicatos estudiantiles, en concreto estudiantes en movimiento, se trata de Antonio García. Y les contábamos pues que hoy se cumplía esa décima jornada de huelga de transportes de mercancía por carretera. Pues bien, queremos saber si verdaderamente se está produciendo ese desabastecimiento del que tanto se habla y que tanto miedo en el cuerpo en ocasiones está metiendo a la población a pesar de la existencia de esos servicios mínimos. Queremos testear realmente si esto está ocurriendo y lo vamos a hacer con información de primera mano. ¿Con quién vamos a hablar? Lo vamos a hacer con el director general de CAEA, que es la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería. Álvaro González Zafra estará con nosotros al final de la segunda parte del programa. Y nuestro tercer bloque, nuestra tercera y última parte del programa la vamos a dedicar fundamentalmente a dos tipos de industria, la industria aeronáutica o aeroespacial, mejor dicho, y por otro lado la industria naval. Y es que se celebran mañana unas jornadas de estrategia aeroespacial en Andalucía organizadas por el sindicato Comisiones Obreras y con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz. Hablaremos sobre este asunto, en qué van a consistir, quiénes serán sus ponentes, todos los pormenores que afectan en torno a este sector tan importante tractor de la provincia de Cádiz, de la Bahía de Cádiz. Y Comisiones Obreras en Andalucía. Y para cerrar el programa hablaremos con el diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Juan Antonio Delgado. Lo tendremos a través de videollamada porque cargos públicos de esta formación han mantenido recientemente un encuentro con la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz, con FENCA. Ya lo hicieron con los presidentes de los de Empresa de Navantia en la Bahía de Cádiz y vamos a hablar de en qué consistió esa reunión, qué hablaron, de qué hablaron, cuáles fueron los temas que pusieron sobre la mesa, todo esto y mucho más será para finalizar el programa. Cerraremos con Juan Antonio Delgado con esa entrevista que esperamos que se pueda materializar a través de videollamada. Nosotros vamos a comenzar ya porque como ven pues tenemos muchísimos temas por delante y vamos a comenzar por el que le hemos anunciado en nuestra portada. Se lo contábamos, fue en el año 2015 cuando el consistorio gaditano tomó la decisión de ceder la recogida directa de vidrio a Ecovidrio, una entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio en España. Desde entonces la recogida selectiva ha crecido un 51% hasta alcanzar las 2.032 toneladas a cierre de 2021, un dato que cabe destacar máxime teniendo en cuenta que en estos dos últimos años la actividad económica y turística se ha visto muy afectada por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Gracias a las acciones del plan Cádiz Recicla Vidrio, Ecovidrio y el Ayuntamiento de Cádiz han logrado incrementar notablemente la aportación ciudadana al contenedor verde este que están viendo en pantalla. Sepan que el reciclaje de envases de vidrio es un elemento clave en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de nuestra economía. También es imprescindible la transición a un modelo de desarrollo más circular y alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Gracias al reciclaje de envases de vidrio en Cádiz se ha logrado evitar la emisión de unas 1.200 toneladas de CO2, el equivalente, fíjense, a retirar de la circulación más de 500 coches durante un año. Hablamos de este asunto y lo hacemos con Jesús Gutiérrez, gerente de zona de Covidrio, al que saludamos. Muy buenos días Jesús. Muy buenos días. Buenos días, bienvenido a Ángulo Abierto, encantada de saludarte y de tenerte con nosotros de nuevo en el programa. Yo sí que estoy encantado de volver con vosotros, la verdad. Gracias Jesús. Bueno, vamos a hablar de este balance que vamos a poner sobre la mesa de los últimos años de esta labor que está realizando Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio en España, como he dicho en la presentación. ¿Qué balance realizáis de este plan Cádiz Reciclavidrio? Pues tú ya lo comentabas antes y dabas ya algunas cifras, el balance es muy, muy, muy positivo. Yo creo que hoy estamos de enhorabuena y aprovecho directamente para felicitaros a todos, a todos los gaditanos, tanto los gaditanos que consumen en sus casas vidrio y lo echan al contenedor verde, como los gaditanos que gerentan negocios de hostelería, que también vamos a ver que es un sector muy importante para el reciclado de vidrio, porque la verdad que todos estáis muy alineados y muy comprometidos con el medioambiente al final. Un balance, por lo tanto, positivo. Decíamos que se había crecido, se había incrementado en más de un 50% la recogida selectiva de envases de vidrio en los últimos seis años. Y echando la vista atrás, Jesús, yo te quiero preguntar cómo ha afectado la pandemia, porque recientemente, pues bueno, se han cumplido dos años de la declaración del estado de alarma a consecuencia de la llegada de la COVID-19 y cómo ha afectado esta pandemia, estos 24 meses a la recogida selectiva. ¿Lo habéis notado? Pues lo hemos notado, obviamente. Como hablaba antes, sobre todo hay un canal muy específico, que es el canal de la hostelería, que sabéis que ha sufrido mucho durante esta pandemia, con muchas restricciones, con muchos cierres, la falta de turismo hacia una ciudad como Cádiz también lo ha vivido. Y sin embargo, Cádiz ha tenido un comportamiento un poco diferente a lo que podríamos decir del resto de España. Ya lo contábamos hace dos años, justo cuando entró la pandemia, en 2020, donde en lugar de bajar las cifras de reciclado, en lugar de reciclar menos la ciudad, por estas cosas que te decía, ¿no?, del turismo, de la hostelería, etcétera, la ciudad creció, creció casi un 12% cuando la media nacional decreció en torno a un 6%. Fijaros que, pues nada, nuestras explicaciones iban un poco entendiendo que el ciudadano trasladó su consumo, el de los bares a sus casas y, obviamente, se concienció mucho más. Y lo bueno que tiene todo esto es que, hablábamos de 2020, pero es que durante 2021 ese crecimiento se ha mantenido y, de hecho, este año seguimos con cifras muy positivas. Es decir, a raíz de la pandemia creemos que, por ejemplo, el gaditano ha tomado más conciencia de la importancia que tiene el medio ambiente y, en este caso, con un pequeño gesto que es reciclar el vidrio, echar esa botella en el contenedor, pues bueno, está ayudando. Así que, bueno, pues la evaluación en este sentido, por lo menos en la ciudad de Cádiz, sobre la pandemia, nos da buenos resultados. Hay que estar contentos también. Desde luego que sí. Jesús, vamos a hablar un poco de este plan integral Cádiz Recicla Vidrio. He comentado antes que mantenéis una relación, pues bueno, codo con codo con el Ayuntamiento de Cádiz desde el año 2015 y habéis trabajado en diferentes acciones operativas sobre el terreno dedicadas al diseño e implantación de ejes fundamentales para que todo redunde en el reciclaje, en aumentar esa conciencia y esa cultura del reciclaje. ¿Cuáles han sido, desde ese principio, los ejes fundamentales de ese plan? Pues mira, como tú bien decías, el principal eje, el primer paso que teníamos era que en 2015 y desde entonces, obviamente, contamos con el total apoyo del Ayuntamiento para poder ejecutar todos estos planes que ahora os cuento un poco resumiendo. Es importantísimo ese apoyo y lo hemos tenido siempre y estamos muy agradecidos. Han confiado, digamos, en el reciclado y es muy importante para poder llevar a cabo estos planes. Y los planes, al final, los enfocamos a tres ejes principalmente. Obviamente, al gaditano, a la persona que en su casa consume una botella de vino, un tarro de garbanzos o un envase, ¿no?, un frasco de perfume. Les hemos intentado acercar, en la medida de lo posible, ya conocéis perfectamente las limitaciones que tiene Cádiz con el espacio, pero hemos intentado acercarles los contenedores. De hecho, hemos aumentado el parque en estos años un 23%. Es decir, hemos pasado de 255 que teníamos a 314 y seguimos trabajando en ello. Desde aquí lanzo el compromiso de que cualquier gaditano que necesite un contenedor cerca, por supuesto que nos llame, que vamos a intentar colocárselo, ¿vale? Lo importante es que lo tengan fácil. Otro de los ejes, que bien comentabas, es la hostelería. La hostelería genera aproximadamente el 50% del vidrio que se pueda generar en Cádiz. Fijaros la importancia, ¿no? Bueno, pues con ellos hemos trabajado en la implantación de un puerta a puerta para todo el centro histórico, ¿no?, para todo lo que es intramuros, donde los contenedores hay muy poquitos porque es muy difícil acceder a esas calles tan pequeñas, ¿no?, con los camiones de recogida, con lo cual se les ha puesto un puerta a puerta a los hosteleros y también a los ciudadanos a través de unos 18 que llamamos cubrecubos que están repartidos por la ciudad donde los habitantes de intramuros pueden también reciclar su vidrio, ¿no? Eso por otro lado, ¿no? También hemos trabajado fuera de extramuros, ¿no?, lo que creo que conocéis en Cádiz, extramuros, con el resto de la hostelería. Le hemos dado cubos, les hemos puesto contenedores que facilitan su reciclado, que están adaptados para ellos. Es muy importante el tema de la hostelería. Así, fijaros que con estas campañas hemos conseguido visitar a casi unos 600 establecimientos y que a día de hoy recicle prácticamente la mayoría, un 93%. Esto obviamente hace que esas cifras que presentabas antes sean posibles. Obviamente ese compromiso de los hosteleros es fundamental y la verdad que estamos muy contentos porque lo han demostrado en el momento. Y la última pata que es, digamos, el último eje de actuación siempre va a ser trabajar para sensibilizar con los colegios, con los niños. Hemos traído, la última fue estas navidades, una acción allí, navidades, talleres con los niños, enseñándoles la importancia y relevancia que tiene reciclar vidrio, este pequeño gesto de tirar la botella al contenedor verde, todos los beneficios que trae, la verdad. Entonces, muchas campañas y seguiremos, ¿eh? Y seguiremos porque no nos conformamos, sabemos que todavía podemos mejorar. Y nosotros lo contaremos en este programa, si todavía existe ángulo abierto para entonces. Jesús, lo que te quiero decir y hacer hincapié es que es importantísima esa capacidad de adaptación que tenéis. Hablabas de adaptaros precisamente a la singularidad que tiene Cádiz, pues bueno, en intramuros con esas calles estrechas, facilitándole la labor a los diferentes hosteleros. Eso es muy importante, ¿no? Es fundamental. La verdad que ya sabes que cada ciudad y Cádiz en este sentido es muy especial, tiene sus singularidades, como tú comentas, sus zonas, etc. Y la verdad que nosotros, nuestro principal objetivo es ponerle la tarea de reciclado muy sencilla a los gaditanos, sean hosteleros, sean ciudadanos. Acercando contenedores, yendo a sus puertas, en el caso de los bares, para retirarles el vidrio y llevarlo a nosotros directamente, ¿no?, a reciclar. Es fundamental y en eso estamos, de verdad. Y por eso te decía antes, Ana, que cualquier gaditano que tenga una necesidad en este sentido, nosotros estamos dispuestos a escucharlos, el ayuntamiento también, e intentar ponerse lo sencillo que yo creo que es otra de eso, que ya bastante tenemos en nuestro día a día, ¿no?, como para que encima pongamos difícil este pequeño gesto, ¿no? Bueno, pues más fácil imposible. Jesús, en estos siete años gestionando la recogida directa de vidrio, en el caso concreto de la ciudad de Cádiz, te quiero preguntar si habéis notado que ha crecido exponencialmente la concienciación por parte de la ciudadanía. Es decir, ¿existe ya en 2022 una verdadera cultura del reciclaje? Mire, yo creo que en el caso, fíjate que en el caso de Cádiz sí podríamos confirmarlo. Y no es por una sensación, las cifras lo avalan. Es decir, hablamos que en 2015 nosotros tenemos unos indicadores de cuánto recicla cada gaditano, ¿no?, en este sentido, por ejemplo, ¿no? Y en 2015 se reciclaban unos 38 envases al año, ¿vale? Bueno, pues ya a día de 2021 ya tenemos que reciclaban unos 61 envases. Una media de 17,8 kilos cada habitante, que está muy acorde con la media nacional y voy por encima de la media andaluza. Por decirlo hacia Andalucía, estamos a la cola. Hay ciudades donde se recicla mucho menos, bastantes ciudades, por desgracia, pero sin embargo Cádiz sí que es de aquellas que son punteras en este sentido. Y por eso decía que yo creo que sí, que podemos afirmar que hay una cultura de reciclado en Cádiz, que los gaditanos tienen interiorizados el tema del reciclaje de vidrio. Pues Jesús Gutiérrez, felicidades, enhorabuena por esta buena relación que mantenéis con el Ayuntamiento de Cádiz desde hace ya muchos años y por el trabajo que realizáis desde Ecovidrio y cómo le facilitáis la vida a los gaditanos, a las gaditanas y al sector hostelero, que necesita muy mucho ese tipo de facilidades, sobre todo después de esta pandemia, que todavía estamos en ella, pero bueno, que ya la hemos atravesado casi al 100%. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre, por este ratito. Un abrazo, Jesús. Hasta luego. Un abrazo enorme. Adiós. Hasta luego. Despedimos a Jesús Gutiérrez, gerente de zona de Covidrio, con esta buena noticia, este incremento de la cultura del reciclaje en la ciudad de Cádiz. Esperamos que siga aumentando año tras año. Y nosotros seguimos también hablando de otras noticias en positivo, porque el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado, ha aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de construcción para la mejora de la seguridad vial a condicionamiento de enlace de tres caminos. Son las carreteras A4, A48 y K33 en la provincia de Cádiz. El presupuesto estimado de esta actuación asciende a 97,56 millones de euros. El objetivo principal de este proyecto es la definición de las actuaciones necesarias para mejorar el enlace de tres caminos entre la Autovía del Sur, la Autovía de la Costa de la Luz y la carretera K33 de acceso a San Fernando y Cádiz. La actuación comprende la mejora de la seguridad vial de los principales ramales de este enlace, dotándolos de dos carriles por sentido, el ensanche de la plataforma de la Autovía A48, la optimización de los accesos al polígono de tres caminos mediante la reordenación de los mismos y la remodelación del enlace de Chiclana Norte, de modo que se mejore la accesibilidad a este municipio. Asimismo, el proyecto ha tenido en cuenta las particularidades medioambientales y geotécnicas del emplazamiento, considerando estos condicionantes en el diseño constructivo para la ejecución de las obras. La longitud de la actuación para el acondicionamiento del enlace es de aproximadamente de un kilómetro y medio sobre la autovía K33, 1,6 kilómetros sobre la autovía A4 y 3 kilómetros sobre la autovía A48, sin incluir la longitud de los ramales del nuevo trazado y otros viales acondicionados. Se realizarán, además, nuevos caminos para mantener la continuidad, permeabilidad transversal y accesibilidad a las fincas colindantes. También se han proyectado nuevas estructuras con importantes longitudes, además de un muro de escollera de sostenimiento del terraplén. Otras actuaciones recogidas en este proyecto consisten en la actuación de la red de drenaje, garantizando un adecuado trasiego de aguas entre márgenes de la infraestructura, así como la incorporación de las medidas correctoras, compensatorias y de restauración paisajística de acuerdo al condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental. Y sobre este asunto tan importante, esta buena noticia se ha pronunciado el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco. Lo escuchamos. Pues, como ya sabemos, el pasado 31 de enero se aprobó por parte del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana el proyecto de construcción del Nudo de Tres Caminos. Bueno, esta aprobación suponía que con un presupuesto base de licitación que inicialmente se consideraba que podía ser de unos 80 millones, al final se ha aprobado este proyecto por un presupuesto de 97.564.450,16 euros. En el día de hoy, ya este proyecto ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado y esto quiere decir, por un lado, pues que el proyecto tan necesario para la Bahía de Cádiz ya se puede licitar, una muy importante noticia, y en segundo lugar, bueno, vuelve a demostrar que el Gobierno del Presidente Sánchez apostó desde el principio por este proyecto y que tras un arduo trabajo administrativo pues se ha conseguido desatascar un expediente que ya llevaba siete años paralizados y que esperemos que pronto, bueno, pues podamos ver y conocer la empresa que se encargará de la ejecución de la obra. Vamos con otros asuntos y fijamos nuestra mirada en el conflicto de Europa del Este como todos los días. Hablamos de la guerra en Ucrania. Con unos últimos datos, al menos cinco centros carcelarios han sido bombardeados por Rusia en esta guerra, en esta contienda, la población reclusa que continúa siendo de aproximadamente 48.000 presos entre 33 prisiones, según cifras del Ministerio de Justicia de Ucrania, se encuentra en situación crítica por la dificultad de aportar suministros de alimentos y medicamentos, pero también de carbón para las calefacciones. Según el Ministerio, los centros se encuentran en el epicentro de la guerra de Ucrania y se enfrentan a problemas agudos de acceso a agua potable, sistemas de calefacción y suministro eléctrico, cortes de la conexión a internet y de la red telefónica. Las tropas rusas también han destruido un laboratorio para la gestión de desechos radiactivos en la central nuclear de Chernóbil ocupada al inicio de la invasión de Ucrania, según ha denunciado la Agencia Estatal de Ucrania para la gestión de las zonas de exclusión. Según este centro, el laboratorio costó más de 6 millones de euros, se encontraba en la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil y era un complejo con importantes capacidades analíticas y de investigación en el ámbito de la gestión de los desechos radioactivos. El laboratorio fue construido en 2015 con ayuda de los fondos de la Unión Europea para la cooperación en seguridad nuclear y según el comunicado tenía equipos y capacidades analíticas únicas en Europa. Y también les contamos que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha afirmado que barcos rusos estarían bombardeando de nuevo la ciudad de Mariupol en el sureste de Ucrania de acuerdo a los datos de los que dispone el portavoz del Pentágono John Kirby ha señalado que tiene indicios de que embarcaciones rusas en el mar de Azov están contribuyendo al asalto de la localidad portuaria de Mariupol con el disparo de proyectiles. Seguimos con otros asuntos ya en nuestro país en España décimo día de huelga del transporte de mercancías por carreteras el anuncio de una bonificación del gasoil profesional por parte del gobierno con la única concreción de un montante total de 500 millones de euros no ha hecho más que lo contrario de lo que perseguía es decir sumar apoyos al paro indefinido que desde hace 10 días mantienen los transportistas en todo nuestro país convocados por la plataforma en defensa del sector que está poniendo en jaque a la distribución a la industria de todo el país. Son tres las federaciones patronales pertenecientes al Consejo Nacional de Transporte Terrestre el único organismo que reconoce como interlocutor el gobierno las que se han sumado al paro indefinido se trata de FENADISMER FETRANSA y FEINTRA la Asociación Provincial de Empresas de Transporte de la provincia de Cádiz que se desmarcó de la protesta desde el minuto uno también ha manifestado su apoyo al paro La asociación es la mayoritaria del sector en territorio gaditano con unos 450 miembros la mayoría autónomos el 90% de ellos autopatrones es decir conductores de su propio camión sin asalariados la asociación ya apoyó y secundó el paro que convocó el Consejo Nacional de Transporte Terrestre en diciembre un paro que a la vista de los últimos acontecimientos tampoco consiguió lo que perseguía Y cerramos con el tercer día de huelga consecutiva de paro consecutivo de las cofradías de pesca en el Golfo de Cádiz como les contamos la totalidad de la flota pesquera está parada esta amenaza con extenderse hasta que los pescadores logren alcanzar una solución para volver a equilibrar en su favor la balanza de ingresos y gastos la flota con puerto base en barbate está compuesta por 133 buques de ellos unos 60 son embarcaciones designadas a la comercialización del género del pescado el puerto de barbate es el segundo puerto andaluz en cuanto al número de embarcaciones registradas los buques con una antigüedad inferior a 15 años representan el 34,6 del total del puerto elevando ese ratio al 51,1 en el caso de las embarcaciones con una antigüedad superior a 40 años cada año la lonja de barbate suele comercializar una producción pesquera de más de 3.000 toneladas que pueden llegar a alcanzar un valor aproximado de 9 millones de euros durante el último año cuatro especies como son la sardina el pulpo de roca el boquerón y el sable concentraron el 68% de la facturación a nivel regional la lonja barbateña se sitúa como la séptima según sus ingresos aproximadamente la mitad de los mismos proceden de los buques artesanales siendo también significativas las modalidades de arrastre y cerco el empleo directo generado por el sector pesquero en barbate asciende a más de 700 trabajadores 500 de los cuales son tripulantes de los barcos de pesca y los restantes trabajan en acuicultura marina barbate es la segunda localidad pesquera con mayor empleo directo todo un sector estratégico que ha quedado parado hasta nuevo aviso estoy acompañada por Natana Elbello muy buenos días Natan muy buenos días ¿cómo estás? bien a todas a todos buenos días nada pues aquí hablando de la actualidad y de los temas que traemos exactamente hemos finalizado la parte anterior del programa haciendo referencia a esas dos huelgas o paros indefinidos que están personificando y protagonizando por un lado el transporte de mercancías por carretera por otro lado las cofradías de pescadores del Golfo de Cádiz y continuamos hablando de huelgas esta vez del sector estudiantil sí porque este 24 de marzo bueno los estudiantes vuelven a salir a la calle justo por la reforma educativa y es que sindicatos estudiantiles tanto bueno este frente de estudiantes como estudiantes en movimiento pues plantean una ocupación de la facultad de filosofía y letra pasar una noche formativa en la facultad y después también al día siguiente eso será en la noche el 23 de marzo hoy en concreto y mañana 24 pues esa huelga esa manifestación contra muchos de los aspectos que plantean de reforma tanto de la ley orgánica del sistema universitario como de la formación profesional también y muchos aspectos señalan el punto y algo de lo importante es la intervención el protagonismo el protagonismo que tiene la empresa dentro de la formación del alumnado bueno pues vamos a hablar de esta huelga estudiantil y lo vamos a hacer con una con uno de los sindicatos implicados en concreto estudiantes en movimiento y lo hacemos con Antonio García a quien damos los buenos días Antonio hola muy buenos días Antonio planteamos esta esta iniciativa estos actos reivindicativos contra las leyes de educación y bueno primero esta misma noche ¿no? Sí bueno primero gracias por invitarme y por poner también en contexto esta movida es además enumerar los motivos que evidencian que bueno estamos en otra crisis del capitalismo ¿no? y ante esto pues las nuevas políticas de nuestro gobierno pues van dirigidas a a disposiciones y a las condiciones que puede que exist y asegura que los poderes económicos pues sigan teniendo vencido entonces bueno viendo la lógica que se hace que se repite un modo de producción capitalista en cada medio de nuestra sociedad nos encontramos con esta nueva reforma en el mundo educativo bueno son leyes que a gran nos rasgo un tiempo en la línea de privatización como has dicho ¿no? de la entrada de las empresas pues nos llevan un poco en la próxima década y viéndonos al estudiantado a la retiración de estas empresas y su interés en asegurar un sector educativo como os preivindicamos que sea seguro accesible democrático e inclusivo y bueno esta noche tenemos el encierro en la facultad de filosofía y letra y mañana manifestación a las 20 y media desde el acompañamiento esta noche facultad de filosofía y letra todos compañeros y compañeras estudiantes que quieran participar noche formativa además hay plan hay agenda de formación para esta noche ahí en la facultad Sí, porque bueno una de las compañeras que también tenemos pendientes es sobre el ocio-dismo ¿no? porque no están en proponer alternativas de ocio que no incluyeran el consumo de alcohol ni unidades de explotencia o los otros del estilo y por supuesto no es lo de de prevista ¿no? es de establecer nuevas contingencias paso a paso y en colectivo entonces durante el encierro de hoy sí que tendremos distintas actividades y bueno haremos una visualización de un documental o una película la que decidamos allí haremos actividades porque tenemos que ultimar también la pintada de algunas pancartas y bueno juegos de mesa también llevaremos sí que tenemos varias actividades esta noche ¿y la solicitud? mañana la cita 24 de marzo 11 y media de la mañana en la plaza de San Juan de Dios de Dios frente al ayuntamiento el motivo entre otros vamos a ir poco a poco ahora también desgranándolo que ya has hecho un adelanto la paralización de las leyes tanto la de universidades como la de formación profesional eso es y porque bueno el gobierno más francisco de la historia aún con las leyes como dice que son bueno para enseñanzas medias no está instituto la LOMLOE que ya está aprobada que bueno al final es un arreglo estético a las leyes interiores que no cambia nada que se entienda la desigualdad y el clasismo que se vive en los institutos luego está también la ley de ESP la nueva ley de ESP que pone a las estudiantes aún más como manos de obra baratas o gratuitas directamente y en universidades tenemos la OSU que hace fuerza el papel de las empresas el papel también del consejo social que es un órgano que administra de forma externa la universidad y que de forma personal de la universidad y por otra certificación también a la cual de hecho propusieron en esta ley aumentar el peso dejando así en manos de empresarios cuestiones del centro como reparto de recursos económicos o demás y bueno también esta ley refuerza lo que es la modalidad dual que también favorece pues en última instancia la mano de obra barata con esto como la ley de ESP que he dicho antes favorece en los estudios la especialización que viene siendo una traducción de los intereses del mercado de un ideal muy concreto que nos quiere como mano de obra gratuita y además esta ley se brinda con la ya aprobada ley de convivencia universitaria que actúa como escudo ante las protestas que pueden organizarse ante esta reforma en cuanto a que refuerza lo que es la represión hacia el clientado y la criminalización de la protesta legítima como la queremos esta noche y mañana pudiendo practicarse con la expulsión o con la revocación de matrícula incluso Hay una cuestión y es la de la presencia de la empresa en todo este proceso y que reivindicáis que no aparte de lógicamente de esa bueno de esa denuncia que se está fabricando mano de obra barata como acabas de decir la presencia de la falta de libertad a la hora de elección es decir cubrir las necesidades empresariales en vez de favorecer una educación pública ya abierta ¿no? Eso es Sí, sí Sí, es que bueno hay que dejar claro que bueno es que de ningún modo un derecho como es el de poder estudiar es competir con otro producto bajo las leyes del mercado y lógica del capital y sí es eso hasta que no consigamos nada en educación popular no es que el estudiantado tengamos un poder real de decisión que bueno que seguiremos presionando y organizándonos por ellos Y además también otros aspectos sumáis a otras reivindicaciones sociales actuales como bueno la denuncia y el rechazo a la participación en la guerra el patrimonio la protección del patrimonio lingüístico y cultural entre otros también precios de alquiler es decir que aparte ampliáis también a la salud mental a la atención de la salud mental en la sanidad pública ampliáis vuestras reivindicaciones en vuestro colectivo a los que existen y están puestos sobre la mesa en el resto de la sociedad Eso es Sí porque como he dicho al final estas problemáticas replican un mismo sistema una misma lógica y que por supuesto en el ámbito educativo también se refleja como has dicho el ámbito de la guerra de hecho en Cádiz tenemos un conflicto local que es que están formando militares saudíos en el campo de Puerto Real y que es curioso porque hace un par de semanas el rector mandaba una carta de solidaridad con Ucrania y demás mientras está formando a los militares saudíos que acabarán bombardeando y también en cuanto al patrimonio lingüístico y cultural de los pueblos tenemos mucho que contar aquí y también las medidas necesarias para no tener que elegir entre estudiar o pagar el alquiler que son realidades que tenemos los estudiantes que son las condiciones materiales a las que nos vemos sometidas y por supuesto la atención pública a la salud mental y que el acceso a la terapia tenemos claro que es gratuito y universal Bueno pues Antonio García muchas gracias por estar con nosotros desde estudiantes en movimiento y con esas dos citas primero esta noche el encierro que vais a hacer en la facultad de filosofía y letras para mañana partir a las once y media estaréis en la plaza de San Juan de Dios también con la manifestación contra las leyes de universidad y de formación profesional gracias por estar con nosotros Muchas gracias me gustaría me gustaría añadir una cosa es que desde la AFP queremos denunciar también la complicidad de la burocracia de alguna facultad y de instituto como es el y el panseveriano que no permite la huelga a sus alumnas como otros tantos que habrá cortándose el derecho hacerla con la excusa de protocolo que tiene de acuerdo pues dicho queda muchas gracias Antonio por estar con nosotros muchas gracias vamos a cambiar vamos a ir a otro tema también de actualidad y justamente vamos a hablar del desabastecimiento de productos en supermercados grandes superficies y mediana superficie pequeña superficie lo vamos a hacer con la confederación Andalucía de empresarios de alimentación y perfumería hay que recordar que la mayor parte de los desplazamientos de mercancías en nuestro territorio en nuestro país se realizan por carretera cerca del 95% y que las exportaciones a Europa también son mayoritariamente por vía terrestre un 70% el transporte lo estamos viendo desde que comenzara esta huelga este paro indefinido ya lo sabíamos de antes pero ahora se ha confirmado es imprescindible en nuestro país y de él depende en la mayoría de los sectores y se está dejando sentir ya se está haciendo notar pues en diferentes superficies grandes y pequeñas ¿no está? Y es que a distintos niveles y en diferentes escalas porque hay muchas empresas y fábricas que están anunciando el cierre de producción justamente porque no tienen la materia prima necesaria para elaborar sus productos es decir no solo la distribución de esos productos sino que ya en el origen o alimentación por ejemplo los piensos para el ganado ocurre con lo has dicho con la cofradía con los pescadores en la provincia también justamente entonces es todo todo el sistema de transporte pues está condicionando el sistema productivo de todo el país y vamos a hablarlo si te parece con la confederación andaluza de empresarios de la alimentación y perfumería con Álvaro González Zafra el director general de CAEA muy buenos días Álvaro hola muy buenos días qué tal bueno existe existe preocupación lógicamente en el consumidor en la ciudadanía pero cómo podemos vosotros desde bueno de las grandes superficies de los supermercados y perfumerías cómo podemos definir el momento en el que estamos viviendo bueno pues un momento muy complicado una situación muy delicada estamos ya en el décimo día de huelga y cada día la situación se agrava más y además es especialmente preocupante en Andalucía que tiene unas particularidades concretas y este paro que es un paro de ámbito nacional está afectando especialmente a nuestra comunidad autónoma y quizás a Cádiz una de las provincias que más inicialmente por la representación la representatividad que tenía esta plataforma en la provincia de Cádiz pero además bueno por sus puertos y por la complejidad de la distribución comercial que tiene en general en nuestra comunidad autónoma somos una comunidad autónoma muy grande muy extensa con más de 280.000 producciones en origen tanto agrarias como ganaderas como operadores pesqueros e industrias alimentarias lo que dificulta en gran medida que salgan los productos de tantísimas producciones en origen y lleguen a las plataformas intermedias a los centros mayoristas que son los que a su vez distribuyen a los comercios minoristas y al canal Horeca también hay mucha capilaridad en cuanto a comercios alimentarios y de productos básicos estamos hablando de en torno a 35.000 en Andalucía y más de 52.000 establecimientos de hostelería en nuestra comunidad autónoma entre hoteles bares restaurantes cafeterías por tanto esta capilaridad tanto en origen como en destino de los productos complica muchísimo la distribución con estos piquetes violentos que está habiendo con este paro de transportistas ya sea por esta representatividad o porque se impide el trabajo de los que sí deciden hacerlo y deciden pues tratar de llevar los productos de un punto a otro esa es la visión Álvaro del momento presente pero claro por horas me imagino que irá agravándose la situación existen coberturas por parte de Guardia Civil Policía para que el suministro y por lo menos unos servicios mínimos lleguen a los canales de distribución pero no sé si es suficiente o puede ir agravándose la situación porque no sé si es que ya no es que estén los productos en el almacén y no se puedan llevar al supermercado a la tienda sino es que ya las cadenas las fábricas están anunciando su parada de producción porque no tienen la materia prima para elaborarla es decir que ya el círculo se va cerrando efectivamente esa es la gran diferencia con la primera semana de huelga la semana pasada todavía persistían productos en los stocks de seguridad que tienen todas nuestras empresas pero se van agotando con un problema añadido que comentas que es que antes decíamos tenemos el producto no nos dejan llevarlo donde tiene que estar en esas plataformas intermedias que puedan a su vez repartir ya hay producciones en origen y industrias y transformación que han anunciado que paran porque no pueden seguir produciendo y es que a ellos a su vez no le llegan las materias primas necesarias para producir ya sea en forma de cereales de piensos para el ganado o simplemente los envases de cartón de plástico que necesitan para sacar los productos esto es más grave porque al parar producción pues significa que de esos productos en un tiempo determinado pues no habrá con lo cual cada día que pasa se agrava más nosotros hacemos llamamiento al consumidor por una parte de tranquilidad y moderación se han incrementado exponencialmente las ventas por un acopio extraordinario del consumidor que no hace sino agravar la problemática los productos son perecederos en la mayoría de los casos y bueno pues esperemos que se reconduzca y que pueda seguir fluyendo esos productos pero de nada sirve hacer un acaparamiento extraordinario porque más al contrario agrava más la situación lo que si alertamos y no nos cansamos de pedir al gobierno es una solución urgente y ya tanto para restablecer el correcto funcionamiento de la cadena y que cesen los actos violentos que sigue habiendo y de extrema gravedad y que impiden que el que quiere trabajar pues pueda hacerlo y impiden que podamos desarrollar nuestra obligación de garantizar el abastecimiento que estamos hablando de productos alimentarios y básicos de primera necesidad y por otra parte también buscar soluciones a los problemas de fondo y aquí tenemos que decir que nosotros compartimos las reivindicaciones del sector transporte que está en huelga porque también nos vemos afectados por estos incrementos exponenciales de carburantes en un 52% y también especialmente en nuestro sector de la energía nuestras máquinas de refrigeración en supermercados y también en plataformas tienen que estar conectadas 24 horas al día y estamos sufriendo un 80% de incremento de la electricidad por tanto la espiral inflacionista tiene que ser frenada por el gobierno buscando las soluciones adecuadas justamente esas son muchas y se abren muchas de las preocupaciones que tiene la ciudadanía al respecto una de ellas es la subida de precios también como está afectando al bolsillo la situación ya venía de antes factura de la luz mucho toda la producción se encarece por muchos factores ahora con el tema de la gasolina la falta de abastecimiento la carestía en el punto de distribución no la capacidad de producción sino en la venta también encarece el producto no sé cómo se recuperará en ese aspecto los precios o estamos hablando ya de que han llegado para quedarse bueno es cierto que en alimentación la inflación también está ahí en el último IPC del mes de febrero se situaba en el 5,6% lo que sí tenemos que decir es que es bastante por debajo del IPC general que estaba en el 2 puntos superior en el 7,6% y que este IPC en alimentación se ha resistido hasta los 2,3 últimos meses que ya se ha visto sí un pico de incremento y de inflación nosotros en ese sentido lo que podemos decir es que la mayor garantía de que los precios en alimentación van a subir lo menos posible es la máxima competitividad que hay entre cadenas y en señas de distribución hasta ahora se han estado absorbiendo esos incrementos de coste desde el primer eslabón el eslabón de la producción el eslabón de industria transformación el transporte a base de márgenes propios pero llega un momento en que no es posible aún así ya digo está bastante por debajo del IPC general por una razón muy sencilla porque hay un tanto por ciento de la población que en este contexto de crisis lo está pasando mal todavía no hemos salido de la crisis económica que lleva aparejada la pandemia estamos en una tormenta perfecta que el ciudadano a la pie sufre también esos incrementos del carburante y de la energía y de la electricidad y por tanto el que suba precio en un lineal se expone a perder cuota de mercado eso es lo que hace que se suba lo menos posible que haya mucha competitividad lo único que sí es verdad que paralelamente traslada mucha tensión comercial a la cadena precisamente para ajustarse al máximo a costa de márgenes propios y para ser lo más competitivo posible hablamos de bueno de paralización del comienzo de paralización de algunas industrias por falta de materia prima Álvaro en el caso de que imaginemos se llegara un acuerdo con el gobierno se terminará el paro por parte del sector del transporte ¿cuánto tiempo se tardaría si ya hay fábricas que están sin productos sin poder fabricar en recuperar la normalidad en toda la cadena? Bueno esa es otra parte es difícil de prever porque depende de cada sector de cada industria de cada productor pero se tardaría un tiempo en volver a poner en funcionamiento el 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 engrase de una cadena de valor que estamos viendo que funciona perfectamente cuando funciona y es muy eficiente y lo hemos visto que hemos salvado los envites de una pandemia del COVID de situaciones excepcionales como nevadas como inundaciones pero que estamos viendo también como cuando falta un operador cuando uno de los actores de la cadena no funciona y se para pues lógicamente se tambalea y lo pasa mal nosotros siempre decimos que en la cadena todos los actores son necesarios no hay ninguno que sea complementario que se pueda prescindir de él entonces todos estamos implicados todos somos enlabones necesarios y esa vuelta al correcto funcionamiento de la cadena evidentemente tardará un tiempo pero lo importante es que se solucione ya y que volvamos a funcionar para garantizar como lo hemos hecho en los momentos de máxima dificultad ese abastecimiento a la población que es nuestra obligación por otra parte a día de hoy Álvaro está garantizado a través de los servicios mínimos y también de la intervención de los cuerpos de seguridad escoltando los convoys para los centros comerciales está garantizado por lo menos los productos básicos bueno hablamos de la compra compulsiva de papel higiénico de leche de aceite de girasol pero está garantizándose lo básico lentejas leche pan a ver es muy difícil hacer una fotografía fija y menos en Andalucía que es una comunidad muy grande ¿por qué? porque depende de la zona depende de las categorías de producto depende de los días hay días que es más fácil repartir porque hay menos piquete o han cambiado de sitio y en unos sitios fluye mejor la cadena y en otros no lo que es cierto es que la distribución comercial está buscándose la vida literalmente para hacer su trabajo sorteando estos piquetes yendo a buscar los productos a los proveedores en origen en colaboración con esta empresa que agradecemos estos esfuerzos también de los proveedores sorteando también movilizaciones de marcha lenta adaptando las carencias de determinados productos a productos alternativos pero es difícil hacer una fotografía fija incluso depende también de las enseñas o de las empresas y de las distintas estructuras de distribución que tengan hay empresas más verticales que controlan más a sus proveedores y todos los eslabones de la cadena y están funcionando más fácilmente y otras que dependen de centros mayoristas y del reparto por parte de estos centros mayoristas y ahí bueno pues si nos preocupan especialmente más las zonas rurales donde hay una o dos tiendas solo de alimentación y que se pueden ver afectadas puntualmente porque no se pueda llegar con el reparto en las ciudades en los núcleos mayores pues habrá más alternativas si una empresa no tiene determinados productos igual otra la tiene porque tiene estructuras de distribución diferentes dentro de la complejidad de la logística y de la y de la de la distribución comercial pero lo que sí es verdad que hombre ya están empezando empezando a escasear determinados productos sobre todo los perecederos los productos frescos la leche especialmente también hay mucha dificultad para sacar la leche de los puntos de origen de las ganaderías aceites y viene también de la invasión de Ucrania el aceite de girasol harina azúcar y bueno pues fruta verdura hortaliza carne y sobre todo pescado que es que paralelamente está parada también la flota pesquera por las mismas reivindicaciones por tanto la tormenta es perfecta hombre aquí sí podemos decir el suministro alimentario está garantizado lo único que igual tenemos que cambiar los hábitos puntualmente si no hay determinados productos buscar alternativos es decir tampoco podemos llamar a la alarma ni a la no vamos a pasar hambre está garantizado habrá que buscar alternativas si no hay en unas enseñas en otras pero igual tenemos que buscar otros productos o cambiar de hábitos durante un tiempo porque puntualmente pues no lleguen los productos que habitualmente consumimos dos cuestiones más Álvaro y te agradecemos que nos estés respondiendo estamos hablando y lo decía el propio presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno de 600 millones de pérdidas hasta el momento en la cadena de producción y transporte y venta ¿cómo salen los números? ¿cómo lo veis desde dentro? Bueno pues muy mal muy mal y este impacto ya lo sufrimos en el anuncio de huelga y de paralización que hizo las plataformas que si son representativas y están en el Comité Nacional de Transporte en diciembre que sirvió para que el gobierno tomara una serie de medidas pero que ya impactó de lleno en toda la cadena de distribución y sufrimos unas pérdidas importantes ahora esos 600 millones en la cadena están contabilizados en la primera semana ya se ha incrementado bastante más y nuestras empresas están teniendo que afrontar unos sobrecostes muy importantes porque están teniendo que buscarse la vida literalmente como os digo para sortear la difícil situación actual yendo a buscar los productos a origen el impacto es muy negativo en un sector que ya viene azotado como digo por esos incrementos de costes y que está tirando de márgenes propios que son de por sí y en momentos normales muy 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 reducidos nosotros en nuestro sector de distribución estamos hablando de unos márgenes de entre el 2 y el 3% es decir que te queda un margen de cada euro vendido de 2 céntimos o 3 con lo cual el impacto es muy negativo y lo que más nos preocupa corren peligro 100.000 puestos de trabajo que por no poder producir por no poder llevar a cabo el trabajo pues tengan que irse a su casa hasta que se restablezca la situación pues muchas gracias Álvaro por estar con nosotros desde CAEA desde la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentos y Perfumería están grandes supermercados grandes cadenas de supermercados donde podemos ir a diario gracias por estar con nosotros muchísimas gracias a ustedes y un saludo un saludo bueno pues compañera que da ahí la situación que es de máximo interés para nuestra audiencia interesantísima entrevista gracias Nata nos marchamos a publicidad vemos unos minutos de información comercial y volvemos enseguida hasta ahora hablamos de industria aeroespacial en esta tercera parte del programa porque sepan que el sindicato comisiones obreras ha organizado con la colaboración de la Universidad de Cádiz y de la Diputación Provincial unas jornadas sobre estrategia aeroespacial en Andalucía unas jornadas que se desarrollarán en la jornada de valga la redundancia de mañana jueves 24 de marzo a partir de las 10 de la mañana en la sala de conferencias de la Facultad de Económicas y Empresariales de la UCA vamos a hablar sobre estas jornadas en los próximos minutos y lo vamos a hacer junto al secretario de desarrollo industrial de comisiones obreras en Andalucía Juan Manuel Tejada al que saludamos muy buenos días Juan Manuel hola muy buenos días buenos días bienvenido al programa usted es uno de los integrantes de esos ponentes que mañana van a disertar van a hablar sobre estrategia aeroespacial en Andalucía entiendo que el sindicato organiza estas jornadas por la importancia que tiene este sector en la provincia de Cádiz efectivamente organizamos estas jornadas de presentación de la estrategia aeroespacial de Andalucía 2021-2027 y lo hacemos precisamente en Cádiz porque la joya de la corona de la industria manufacturera en Cádiz es sin duda el sector aeroespacial y el diamante de la corona en Aribú en Cádiz ¿cuál es la visión que tienes Juan Manuel de la actual situación del sector en estos momentos en la provincia? bueno la actual situación del sector en la provincia en estos momentos es de expectativa digamos que eso lo comparte con el conjunto del sector a nivel mundial y a nivel de europeo y a nivel de país porque obviamente las distintas crisis que se han venido sucediendo han tenido un impacto lo que sí está claro es que incluso con todas esas incertidumbres el sector este desde que nació siempre ha crecido la ha superado con nitidez y siempre ha crecido a un ritmo de un 5% anual y hoy ya las previsiones después de la crisis COVID sitúan las expectativas del sector en los mismos términos que estaban antes del COVID lo que no es medible es qué va a suceder con la guerra eso es una nueva incertidumbre Juan Manuel hablabas y te referías a Airbus como la joya de la corona desgraciadamente hace relativamente poco asistíamos a ese cierre de la planta puertorrealeña de Airbus te quiero preguntar como secretario de desarrollo industrial del sindicato ¿cuál es el posicionamiento del sector aeroespacial andaluz en el mundo en estos momentos? Bueno la posición del sector aeroespacial andaluz con respecto a lo sucedido en este caso en la reestructuración en Cádiz pues sigue siendo en la misma línea hay una eso ha supuesto la solución a una situación de crisis que se planteaba y que se ha resuelto de momento porque todavía continúan el desarrollo de las de las negociaciones se ha resuelto de momento con un acuerdo que garantiza el empleo de Airbus y las inversiones y la carga de trabajo de Puerto Real trasladadas al CERCE pero con la incertidumbre obviamente de que va a contener esas instalaciones del centro de Puerto Real que quedarían vacías cuando termine el proceso y una valoración muy nítida y muy clara en función con lo que hemos planteado en la estrategia aeroespacial de Andalucía la pérdida de capacidad la pérdida de un centro de trabajo de Airbus que yo no he definido Airbus como la joya de la corona la he definido como el diamante de la joya la joya es el sector y la pieza más valiosa indiscutiblemente es Airbus y eso no es una buena noticia en estas jornadas que se desarrollan como decimos mañana a partir de las 10 de la mañana en la UCA en concreto en la Facultad de Económicas y Empresariales en su sala de conferencias se van a abordar diferentes temas con diferentes ponentes entiendo que también se hablará pues del reto de la digitalización y de la industria 4.0 en el sector industrial sí se hablará en el apartado que corresponde de la estrategia aeroespacial al conjunto de medidas que se tienen que desarrollar y hay una muy importante que está directamente relacionada con esas actividades con las 5 actividades tecnológicas que deben de contener el centro de fabricación avanzada de Cádiz este del que tanto hablamos desde el año 2016 y que ha pasado por una fase seria de dificultad y ahora parece que está en una situación de bueno de poderse materializar de todas formas ahí también hay incertidumbres que aparecerán mañana en la jornada y esperemos que haya quien quien dé respuesta en el coloquio dé respuesta porque hay un digamos que hay un plantel importante de de personas del sector de colectivos del sector desde el ámbito empresarial desde el ámbito universitario y desde la propia consejería de transformación de Andalucía que me imagino que aportarán datos que nos vengan a dilucidar cuál hacer la concreción y el contenido del centro de fabricación avanzada de Cádiz que tan importante no sólo para la industria aeroespacial en Cádiz sino también para la industria naval y otras otras industrias manufactureras bueno pues estaremos muy pendientes son muy interesantes estas jornadas y muy apropiadas muy de actualidad en estos momentos Juan Manuel Tejada muchísimas gracias por atendernos pues bueno muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis desde Comisiones Obreras estamos dispuestos a participar en cualquier foro de debate en el que podamos trasladar a la población qué es lo que pensamos respecto al desarrollo de la industria en nuestra comunidad que además es lo que más necesitamos muchas gracias un abrazo buen día buen día hasta luego bueno pues despedimos a Juan Manuel Tejada y continuamos y lo vamos a hacer ahora hablando de la reunión que ha mantenido Podemos con los empresarios del metal unen fuerzas para conseguir mayor carga de trabajo y reforzar la formación profesional Podemos ha mantenido recientemente un encuentro con la FENCA con la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz les recordamos porque se lo hemos contado en este programa en ángulo abierto que Unidas Podemos hace días que registró en el Congreso la petición de comparecencia de los presidentes de los comités de empresa de los astilleros públicos de la Bahía con el objetivo de que las reclamaciones del sector del metal sean tenidas en cuenta en la capital de España en Madrid vamos a hablar sobre este encuentro que han mantenido recientemente con los empresarios del metal y lo vamos a hacer con el diputado de Unidas Podemos en el Congreso por Cádiz Juan Antonio Delgado muy buenos días Juan Antonio Hola, buenos días ¿qué tal Ana? Encantadísima de saludarte te doy la bienvenida al programa y vamos a charlar durante unos minutos sobre este asunto porque prosigue la ronda de contactos que estáis manteniendo pues desde el partido volcados en una industria tractora para la provincia de Cádiz y para la Bahía de Cádiz como es la industria del metal iniciasteis esta ronda de contactos con los presidentes de los comités de empresa de Navantia en la Bahía de Cádiz y ahora lo habéis hecho con los empresarios del metal con la patronal y lo que te quiero preguntar para comenzar esta entrevista es ¿qué asuntos son los que habéis abordado en este encuentro Juan Antonio? Bueno pues Ana como tú sabes como saben todos los oyentes la industria en Cádiz es la Bahía de Cádiz y en Algeciras también es de suma importancia para nuestra provincia porque bueno genera empleo actividad económica etcétera y como bien has dicho pues empezamos una ronda de contacto primero con los responsables de los trabajadores con los comités de empresa y ahora lo hemos continuado con los empresarios porque para tener una radiografía más exacta de lo que pasa en la Bahía de Cádiz en la industria pues hay que hablar con todos los actores y con todas las partes y el otro día bueno pues en este encuentro que mantuvimos con los empresarios bueno pues hay muchas cosas que coinciden entre trabajadores y empresarios lo primero lo primero es la preocupación por la carga de trabajo pero también la formación la inversión es decir todas esas cuestiones y todo ello pues también lo que hicimos fue también lo mismo que hemos hecho con el resto con todos los comités de empresa es trasladar nuestra propuesta de invitación de que vengan al Congreso de los Diputados a exponer ellos mismos porque además también lo hemos hecho no solo con los comités de empresa de los actilleros sino incluso con otros colectivos con otras en la provincia de Cádiz que sean ellos mismos los que vengan al Congreso de los Diputados que es donde se toman muchas decisiones importantes en este caso para la industria a nivel de los presupuestos generales del Estado de normativa etcétera y que expliquen ellos mismos sin mediadores ni nada sino que expliquen aquí en el Congreso pues la situación de la industria de la Bahía de Cádiz y que lo puedan hacer ellos mismos Juan Antonio ahora mismo estamos viendo en imágenes precisamente pues ese momento del encuentro que mantuvisteis no con los no con los empresarios del metal si con los presidentes de los comités de empresa de Navantia en la Bahía de Cádiz tenemos esas imágenes de recurso que bueno las hemos puesto porque vienen al caso aunque hoy hablemos de esa reunión con FENCA y respecto a uno de los temas que abordaste y si que has comentado como es el de la falta de la carga de trabajo lo cierto es que fuentes de la compañía han precisado no hace mucho que en los diferentes astilleros Puerto Real Cádiz y San Fernando hay carga de trabajo en Puerto Real se construirá el BAMIS en Cádiz hay trabajo de reparaciones con la puesta por los cruceros en San Fernando se trabaja en la corbeta para Arabia Saudí ya te digo que esto es información que nos dan desde la compañía sin embargo tanto los comités de empresa como FENCA la Federación de Empresarios del Metal aseguran que existe esa falta de carga de trabajo y que afecta muchísimo y que perjudica mejor dicho a las empresas auxiliares claro no es que los tres astilleros en este caso estén parados totalmente claro que hay carga de trabajo lo que pasa que bueno que lo que coinciden ambas partes tanto empresarios como los comités de empresa es la preocupación por el mañana ellos ya están pensando en que este trabajo que tienen ahora pues le queda poco algunos otros no y están empezando en un futuro no se trata del hoy sino el futuro de todo lo que es la industria de la Bahía de Cádiz entonces bueno esa es la preocupación principal efectivamente como dice hay trabajo además el gobierno de coalición progresista pues también está invirtiendo de hecho en los últimos presupuestos Cádiz fue la quinta provincia en la que obtuvo mayor inversión en los presupuestos la quinta provincia de toda España es decir que hay una apuesta decidida y clara del gobierno de coalición progresista en el caso de la Bahía de Cádiz con la industria pero esto no quiere decir que tengamos que trabajar otros aspectos como bien decían los empresarios como es la preocupación de los trabajadores y por eso esa propuesta mía de que vengan ellos aquí porque al final bueno los políticos tenemos la obligación de acercarlo de escucharlo de en fin de traer sus propuestas pero yo además que no es la primera vez que lo hago pues me gusta que sean partícipes ellos también de la política desde su punto no quiere decir que vengan aquí al Congreso lo hicimos hace ya hace tiempo con los colectivos que luchan contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar con los trabajadores de la base de Rota es decir no es la primera vez que un colectivo viene aquí al Congreso a una comisión en este caso viene a la comisión de trabajo y que sean ellos los que expliquen a todos los grupos parlamentarios cuál es la situación de la industria de la Bahía de Cádiz yo creo que es interesante que no haya ningún mediador de por medio sino que sean ellos mismos los que vengan y expliquen aquí la situación de la Bahía de Cádiz porque lo que coincidimos todos es que la industria de la Bahía es de suma importancia Cádiz no se puede permitir el lujo de perder ni siquiera un puesto de trabajo ni de perder carga de trabajo sino que tenemos que trabajar pues para que cada vez haya más carga que no haya esa preocupación constante de los trabajadores de que cuando acabemos este barco a ver qué pasa sino que apostar por el futuro de la industria que es una industria puntera como me han explicado además las dos partes te hablo de las coincidencias de trabajadores y de empresarios que tenemos unos astilleros punteros de tecnología en muchas cuestiones y por lo tanto Cádiz y en este caso pues la industria tiene que sonar fuerte en el Congreso de los Diputados y esa es mi propuesta para ello que la han aceptado de buen agrado me alegro Juan Antonio otro punto importantísimo en el que también pues están de acuerdo todas las partes es la necesidad de formación y en este caso pedís o ponéis sobre la mesa la necesidad de reforzar la formación profesional y en este caso se pone la pelota también en el tejado de la Junta de Andalucía claro es decir que aquí hay muchos actores el gobierno central tiene una serie de competencias la Junta de Andalucía tiene otra serie de competencias yo creo que es que hay que unar todas las administraciones para para el bien de la industria de la Bahía de Cádiz claro Juanma Moreno que está en otras cosas que ya sabemos su política de privatización de lo público del poco interés que tiene por lo público lo hemos visto con los sanitarios lo hemos visto con otros colectivos entonces yo creo que el señor Juanma Moreno se tiene que dejar de poner de perfil y que arrime el hombro y que vaya a la Bahía de Cádiz que hablen con los trabajadores lo mismo que he hecho yo como responsable político que es mi obligación que no haya hecho que haya hecho algo que no me corresponda sino ir allí dar la cara porque para eso me han elegido los aditanos pues eso es lo que tiene que hacer el señor Juanma Moreno que se deje de dar tantos paseitos con Facebook para Madrid vaya para acá y que vaya donde se le necesita en Andalucía en este caso que se reúna con los comités que se reúna con los empresarios y que se ponga las pilas y empiece ya a presentar propuestas en lo que se refiere en materia de formación porque insisto y además tal como has dicho es una preocupación importante la formación la diversificación en fin todas esas cuestiones que unifican criterio entre todas las partes y la formación como hemos dicho es de vital importancia y al final nos decían las empresas que falta mano cualificada en esta parte no se cuantos y todo eso es muy importante Juan Antonio desde hace muchos años yo ya ni me acuerdo se habla de abandono institucional en materia de industria de la provincia de Cádiz y no vamos a hacer referencia a una u otra administración simplemente abandono institucional ¿cómo se puede revertir esto? Efectivamente es otra cosa casualmente en lo que coinciden pues todas las partes de hecho siempre ponemos el mismo ejemplo que cuando hablamos de Felipe González en la Bahía de Cádiz pues la gente se echa a temblar porque fue en el momento cuando empezó ese abandono institucional el no apostar por la industria de la Bahía de Cádiz y yo le he preguntado a unos a otros ¿por qué creéis que se ha producido este abandono? Bueno pues hay muchas muchas tesis muchas políticas de apostar por el norte de Europa nosotros quedarnos en otro punto y eso hay que empezar a revertirlo han empezado o sea ha comenzado con la inversión porque al final todo esto se soluciona con dinero y en estos presupuestos pues yo creo que han sido generosos y necesarios para la provincia de Cádiz como he dicho antes yo creo que el dato es importante es la quinta provincia con mayor inversión en ese sentido entonces bueno hay que poner a la bahía de Cádiz en este caso concreto a la provincia de Cádiz porque también ha sido abandonada institucionalmente en otros aspectos pero hay que poner a la provincia de Cádiz en el punto en el centro de atención y por eso es importante pues que vengan aquí los trabajadores que vengan los empresarios y que expliquen de primera mano aquí a Europa y a donde haga falta es decir nosotros vamos a apoyar para que estén en todos los sitios que sean necesarios para que expliquen de primera mano con datos con cifras con números con ejemplos las necesidades de esta provincia en el centro de atención para que para que se acabe ese olvido y ese abandono institucional Juan Antonio otro punto importante otro tema importante que no sé si se abordó en esa reunión que mantuvisteis con los empresarios del metal con FENCA es pues la aprobación de ese PERTE naval por parte del gobierno central esos 1.460 millones de euros de inversión 3.100 puestos de trabajo que se podrían crear desde luego que desde FENCA cuando apareció esa noticia que se había aprobado mandaron una nota de prensa un comunicado a los medios de comunicación valorándolo muy positivamente y esperando que fuera un revulsivo para el sector del metal para esta parte de la industria para la bahía de Cádiz ¿confiáis en ello? ¿en qué lo será? confiamos que lo será y tiene que ser además la apuesta como he dicho de este gobierno y de yo hablo por Unidas Podemos es clara fuerte y contundente con la provincia de Cádiz lo hemos visto en el presupuesto es decir esto no son palabras son hechos concretos es decir porque aquí podemos venir a decir que vamos a hacer que estamos preocupados perdón que estamos preocupados pero la realidad es que cogemos los presupuestos y hay una inversión importante para la provincia de Cádiz también tenemos los PERTE también tenemos en fin otras iniciativas los próximos presupuestos y desde lo que hay que poner en la provincia de Cádiz en el lugar que siempre estuvo en el lugar que se merece en lo que se refiere a industria en fin a construir barcos a hacer lo que hemos hecho desde hace cientos de años y lo que sabemos hacer mejor y lo que tenemos es un prestigio y me decían los empresarios que tenemos un prestigio a nivel internacional es que aquí trabajamos y trabajamos bien pues eso hay que ponerlo en valor y eso hay que repetirlo y eso hay que ir donde haga falta al Congreso a Europa y por supuesto después en los presupuestos que se vean reflejados y también como hemos dicho antes que la Junta ponga de su parte es decir que es importante esa formación en la que tiene una responsabilidad importante el señor Moreno Bonilla yo sé que ahora como digo está con sus cosas con Feijóo y menos pendiente de Andalucía pero es importante que se pongan las pilas y que entre todos y que entre todos unamos esfuerzo para que la provincia de Cádiz salga de ese ninguneo de ese abandono institucional que deje ser la provincia donde tenemos las poblaciones con menos recursos más pobres de España estos son los datos que salen que cualquier persona no puede ver y por el lugar que se merece porque eso es tenemos una provincia que tiene miembros para hacer lo que quiera con su futuro para tener un futuro prometedor un futuro en condiciones como se suele decir por lo tanto ahí vamos a estar todas las partes me alegro mucho de esa reunión que tuvimos con los empresarios por supuesto con los comités que dentro de poco estarán aquí en el Congreso todavía no tenemos fecha para esa comparecencia pero también será algo histórico así también se sale del abandono institucional es decir dándoles el protagonismo a los comités a los empresarios que vengan aquí ellos por primera vez nunca ha pasado esto pero decía oye pues nunca ningún partido político nos ha dicho ¿por qué no sois vosotros mismos los que venís al Congreso? y explicáis la situación para que no haya nadie de por medio para que nos diga bueno cuestiones partidistas que yo he contado lo que me interesaba o no venir vosotros y decir lo que queráis lo que está pasando y la situación y además es para que otros actores de la política como puede ser el grupo parlamentario vasco o Esquerra Republicana en fin por poner un ejemplo lo vean en el Congreso y digan oye perdón que yo vengo de Cádiz y que sabemos hacer esto y esto y tal y esta es nuestra experiencia y este es nuestro prestigio internacional y aquí estamos nosotros para defender lo nuestro por supuesto nosotros iremos también definiendo la provincia de Cádiz desde otra perspectiva política después debatiendo en el Congreso para traer propuestas para el presupuesto para muchas cuestiones pero yo creo que el hecho de que ellos estén el protagonismo por un lado como hemos dicho de los comités de empresas por todos los empresarios es importante nuestras puertas las tienen abiertas como te digo estoy satisfecho con esos encuentros que vamos a seguir manteniéndolo y todo por las provincias de Cádiz y por supuesto por la industria de la bahía que es fundamental para la provincia de Cádiz esto hay que tenerlo clarísimo fundamental para su economía para la gran riqueza para tener puestos de trabajo etcétera adiós bueno pues despedimos a Juan Antonio Delgado diputado de Unidas Podemos por el Congreso y hemos llegado al final del programa de hoy señoras y señores regresamos mañana jueves puntuales a nuestra cita con la información a las 9 y media pasen un buen día cuídense mucho hasta mañana chau chau